Ante el pleno de la 64ta legislatura, los diputados Roxana del Refugio Muñoz y Nieves Medellín expusieron en tribuna la iniciativa por la que se plantea adicionar la fracción número 13 del artículo 59 de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas. Argumentaron que el desarrollo humano se encuentra intrínsecamente vinculado con el acceso a la cultura y educación y en los tiempos donde las nuevas tecnologías de la información se consideran como instrumentos muy arraigados en la sociedad. La educación tiene el enorme reto de construir auténticas sociedades del conocimiento aprovechando el abanico de posibilidades que ofrece el mundo digital. Sin embargo, señalaron que el uso prolongado de la tecnología ha traído también consecuencias negativas en los usuarios, por lo que desde el Poder Legislativo se deben hacer los cambios normativos necesarios para regular su uso. Con la modificación que se propone, se establecería que la opinión que emita la Secretaría de Educación sobre el contenido de los planes y programas de estudio será, entre otros, para la creación y promoción de campañas pedagógicas permanentes, de carácter incluyente entre educandos, educadores y padres de familia, con el fin de aumentar la conciencia pública sobre los riesgos del mal uso de las nuevas tecnologías, videojuegos y redes sociales, así como sus consecuencias.